Con el propósito de renovar la fe y rememorar la pasión de Cristo durante la semana santa, fueron llevadas a cabo actividades culturales para el disfrute de los freiteanos. Una gran feria del Cuajau y juegos tradicionales, el Viacruz y Viviente y las representativas misas sirvieron para que cientos de feligreses honraran esta significativa época. Este tipo de iniciativas que fomentan el acervo popular y la indiosincrasia criolla, catalogan al municipio Freites como una localidad que promueve la reconciliación entre todas y todos los ciudadanos. Freites, territorio de paz, armonía y devoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.